Esto que ves por aquí es cochinilla canaria. Se usaba antiguamente como tinte natural, aunque ahora se está poniendo bastante de moda. Ese color rojo que ves aquí se debe al ácido carmínico que tiene este insecto. Y antes de decir ¡pua! Que sepas que lo tienen la mayoría de los pintalabios y aparecen muchas comidas. Gracias por pasar. ¡Saludos!